Para empezar, mi español está a dos, tres. Mi nombre es André Rochelle. Todos me conocen de Andrés, también el brother del hispano. Yo soy uno de los gerentes aquí en Team One Chevrolet de Gadsden. Y en el financiamiento, yo quiero ayudar para ustedes, empezar los créditos para usted y tu familia. Con pagos bajos, intereses muy bajos y hacemos todos los pagos mensuales. No hacemos pagos semanales. So, por favor, cualquier cosita, háblame y yo te puedo decir cómo yo puedo ayudarte. Cuando llegas aquí en Chevrolet de Gadsden, yo te voy a ayudar a conseguir un carro o camioneta que te va a gustar. Los servicios que te voy a dar antes y después cuando lo compras, cualquier cosita, si tienes problemas, me hablas a mí. No vas a mi servicio. Para hablar conmigo, háblame a este número de teléfono. Es el 256-546-5890. Yo soy el brother del hispano. Háblame por teléfono. Me mandas un texto, un mensaje, para que yo te pueda ayudar a encontrar el vehículo que querías. Yo tengo 300 a 400 para empezar usadas. Mira, yo voy a hacer todo posible. Cuando sales aquí, va a estar bien, bien feliz. Háblame. André Rochelle. Andrés, todos me conocen de Andrés. El brother del hispano. Mi número de teléfono es el 256-547-5890. Aquí a Team One Chevrolet. Nosotros cuidamos los hispanos. Y yo te voy a ayudar.